Y ahí padezco de, bueno, muero de la enfermedad respiratoria. Entonces, me lleva a ella. ¿Eres un niño, pero sí sacaron el año? En 1840. ¿En qué ciudad? Era un campo. ¿Era un campo? No identificaron que... Ajá, ok. En un campo, y bueno, ahí, ¿platico todo? No, 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 nada más si quieres platicarnos en el momento en que encuentran el motivo de las alergias actuales. Ajá, ahí me doy cuenta de que no es lo de la enfermedad respiratoria, entonces ella me indica que... Entonces, vas hasta siento como se está perdiendo el aire. Y yo, este, o sea, batalla para respirar. Entonces, ella me dice, entregale eso a José, que es así el mismo, y a lo que pertenece. Entonces, siente así como, cuando lo entrego, siente así como un alivio. Hermoso, es decir, ese tipo de... Sorte. Ajá. Fue el enojo, el resentimiento, y ahí me doy cuenta que en esta vida es la desconfianza, la inseguridad, porque en esa vida es mi vida, pero no me engaño. Entonces, se reflejaba acá. Bien hecho. Wow, sí. Por favor, nos hablas dentro de un mes más o menos para reportarnos cómo van esas alergias. Ok. De acuerdo, muy bien hecho. Muy bien. A ver, nos quiere decir... Sí, dale un saludo. Gracias. 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 Gracias.